Era un momento mío, era un momento en el que yo podía decir, apago el celular. Yo podía decir, nadie me va a molestar, el ambiente está diseñado como para que te sientas en paz y en armonía. Por más que uno tenga problemas, la vida sigue. Tienes que levantarte, tienes que llevar a los chicos a la escuela, tienes las cosas que hacer en la casa, tienes tus responsabilidades en el trabajo. Entonces todo eso hace que sea mucho más difícil todo, ¿verdad? No tenés tu momento para llorar, no tenés tu momento de duelo, no tenés tu momento de, ahora voy a soltarme. La experiencia Mindful hace eso, estar en el presente, estar ahora, sentíte ahora. Entonces siempre me hace acordar la frase, quererte hoy. Es un momento en donde podemos dejar nuestras cargas, amarnos desde dentro y volver a salir con una fuerza más renovada. Gracias.